Cocina de Armando presenta Lomo de cerdo envuelto en tocineta Los ingredientes que vamos a utilizar son un lomo de cerdo de aproximadamente 7 kilos un kilogramo de tocineta un cuarto de taza de mostaza una taza de salsa barbecue una taza de vinagre de manzana y los polvos de cebolla, ajo, paprika, mostaza, azúcar morena sal y pimienta para adobar nuestra pieza de carne vamos a mezclar todos los polvos de los condimentos seguidamente vamos a untarle o frotar toda la superficie externa del lomo de cerdo con la mostaza seguidamente la vamos a cubrir con la mezcla de los polvos por todos lados sobre un papel para hornear vamos a colocar en un solo sentido todas las tocinetas que aproximadamente cubran el largo del lomo y todo el ancho del papel que dispongamos vamos a doblar una sí, una no hacia el centro luego le vamos a colocar una verticalmente y vamos a ir doblando una sí y una no hasta que vayamos entretejiendo las tocinetas para hacer una red o una malla exactamente de la superficie de nuestro lomo igualmente tenemos que colocarle unas tocinetas en la punta seguidamente con la ayuda de nuestro papel para hornear vamos a envolver nuestra pieza con todas las tocinetas lo que sigue es amarrarlo con una cuerda esto tiene que ser con firmeza para que no se desarme y con suavidad para no desarmarlo nosotros mientras la amarramos lo vamos a cubrir con papel film y lo vamos a llevar a la nevera lo vamos a dejar allí un tiempo mínimo de dos horas puede ser durante toda la noche para cocinarlo lo vamos a hacer a las brasas primero que nada vamos a colocar los carbones en los extremos de la parrillera y en el centro una bandeja con el vinagre de manzana es importante que la pieza quede sobre esta bandeja y que la temperatura de cocción sea de aproximadamente 200 grados Fahrenheit para controlar la temperatura interna de la pieza de carne y de la temperatura de la parrillera yo tengo un termómetro que me indica esa temperatura para trabajarlo con mayor comodidad cuando hayamos completado la primera hora de cocción lo vamos a bañar con la salsa barbecue le vamos a dar la vuelta y la seguimos bañando con la salsa barbecue lo vamos a dejar en cocción a 200 grados Fahrenheit hasta que la temperatura interna de nuestra carne llegue a los 165 grados la cocción la pueden hacer en un horno convencional lo importante es mantener la bandeja bajo con el vinagre de manzana y el agua igualmente que mantener la temperatura 200 grados Fahrenheit una vez que esté lista la vamos a sacar y la vamos a dejar reposar por lo menos 20 minutos antes de cortarla y ya nuestra receta está lista espero que les guste que la puedan repetir y sobre todo que la puedan disfrutar en compañía de familiares y amigos si te gustó este video dale me gusta y compártelo con tus seguidores y sígueme en las redes sociales y sígueme en las redes sociales y sígueme en las redes sociales y sígueme en las redes sociales